Good morning, my babies. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten felices? Tal vez un poquito tristes. A ver, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Happy? ¿Sad? A ver, cuéntenme. Muy prontito ya nos vamos a estar viendo y vamos a poder hablar cómo es que nos sentimos todos los días, ¿ok? Ok, mis amores. Ahora bien, vamos a empezar nuestra clase. Como siempre, diciendo nuestra oración. Muy bien. Ponemos las manitos juntas y decimos. Dear God, thank you for my school. Thank you for my friends. Thank you for my family. Thank you, God, for everything. Amen. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tomamos nuestro librito y nos vamos a la página número 45, page number 45. Empezamos esta unidad la anterior semana, ¿se acuerdan? Y empezamos a hablar del clima, de weather y la ropa que usamos. My clothes, mi ropa. Es, dependiendo el clima, la ropita que usamos, ¿no? Eso habíamos aclarado bien. ¿Por qué? Porque cuando hace un día frío no podemos ponernos una camiseta en short o cuando está haciendo calor, no podemos ponernos nuestra chamarra, nuestra charlina, nuestro gorro, nuestros guantes, ¿no? Entonces, siempre depende de cómo esté el clima para poder vestirnos, para poder escoger nuestra ropita. Ok, mis amores, vamos a hacer un breve repasito del clima, ¿ok? Por ejemplo, tenemos sunny, snowy, rainy, and cloudy. Y eso, esa es la temperatura que usualmente tenemos, ¿no? Que conocemos. Por ejemplo, aquí en La Paz, no cae la nieve, pero hace frío. Ahora, cuando está un día soleado, ¿cómo está la temperatura? Está haciendo calor. Entonces, para referirnos a estos dos, usamos hot, que es caliente, cuando es un día caluroso, y cold, cuando es un día frío. Podemos decir, por ejemplo, What's the weather like today? Today is sunny and cold. ¿Cómo está la temperatura el día de hoy? ¿Cómo está el clima el día de hoy? Está soleado y frío. Ok, porque usualmente, ahora que ya estamos entrando al invierno, los días son soleados, pero hace frío, ¿no? Entonces, usamos esos dos. Sunny, hot, porque está soleado y está haciendo calor, está caliente. Ok, ahora también cuando llueve. It's rainy and cold. Está lluvioso y frío. Ok, entonces, esos dos podemos usar hablando de la temperatura. Hot, caliente. Cold, frío. Y hablando del clima. Sunny, soleado. Rainy, lluvioso. Snowy, que es, que ha nevado. Windy, que es ventoso, también. Y claury, que es nublado. Ahora bien, mis amores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes, como tareita, tenían que dibujarme cómo es su clima favorito. A unos les gusta que haga frío, a otros les gusta que haga calor. Esa era su tareita, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan entonces bien? Ahora, que ya sabemos el clima, vamos a ver cómo vamos a escoger nuestra ropeta. Vamos a aprender los nombres de las prendas de vestir en inglés. Ok, mis amores, entonces, aprendamos las prendas de vestir. My clothes, mi ropa, ¿ok? Empezamos. A ver. This is a raincoat. Es un impermeable, ¿ok? Raincoat, impermeable. Sandals, sandals, sandalias, las chinelas, ¿no? Shorts, shorts, cortos. Sweater, sweater, es chompa. Sweater, chompa. T-shirt, t-shirt, camiseta. Hat, 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 hat es sombrero o gorro. Esta clase de gorritos que usamos cuando hace frío. Gloves, gloves, son nuestros guantes. Coat, coat, es nuestro saco, ¿ok? Nuestro saco o nuestra, como aquí, por ejemplo, este saquito que nos ponemos, no es una chamarra. Porque chamarra se dice jacket. Entonces, es un poco más delgado, ¿ok? Coat. Coat. Cap, visera. Cap, es la visera que usamos acá. Boots. Boots. Son nuestras botas. Entonces, dependiendo cómo está el clima, escogemos nuestra ropita. Ahora bien, vamos a ver nuestro libro. Ya habíamos visto, ¿no? Página 45. Pasamos la página. Y aquí ustedes tenían que dibujarme cómo es su clima favorito. Sí, es cuando llueve, cuando hace sol, cuando está nevando. Esa era la tareita. Vamos a nuestra siguiente página. ¿Y qué vemos aquí? ¿Quiénes son ellos? He is Max. And she is Tina. Max and Tina. ¿Ok? And where are they? ¿Dónde están ellos? A ver, díganme. ¿Dónde están? A ver, ustedes díganme. Exactly. They are at the park. ¿Ok? Están en el parque. ¿Y cómo está el clima? It's sunny, it's cold, it's hot, it's windy. A ver, ustedes díganme, mis amores. ¿Cómo está el clima? It's sunny and hot. Está soleado y está haciendo calor. Está caliente. Y es por eso que ellos se están vistiendo a t-shirt, shorts, hat. And they are eating ice cream. Ellos están comiendo helado porque es un día caluroso. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver cómo es un día soleado. Sunny and hot. Ahora bien, vamos a la siguiente página. Quiero que me agarren su lapicito y vean cómo es que está la flechita. La flechita está yendo hacia abajo. Quiero que me unan la prenda de arriba con la de abajo. Vamos a repetir. T-shirt. 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 Hat. 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 Shorts. Shorts. Sandals. Sandals. ¿Ok? Toda esta ropita usamos cuando es un día caluroso. Entonces, mis niños, repasemos las prendas de vestir. ¿Ok? Les voy a mandar un video al grupo del curso para que puedan aprender de mejor manera. Pueden ver el video varias veces y de esa manera aprenden los nombres de las prendas de vestir. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tienen de tareita simplemente esta página, la página número cuarenta y nueve. ¿Ok? Y tienen que, como les decía, unir la prenda de vestir de arriba con la de abajo repitiendo el nombre. ¿Ok? ¿Ok? Sandals, shorts, cap, t-shirt. ¿Ok? Eso sería todo, mis babies, por el día de hoy. Bueno, una recomendación. Por favor, los audios que les mando repitiendo algunas palabras o las canciones, váyanmelo practicando. Si tienen alguna duda, me escriben para que yo así les pueda ayudar. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Los quiero mucho. Les mando un gran abrazo. Bye, bye.